La verdad que, si Tom Cruise realmente quiere revivir el universo de los monstruos de Universal, tiene que ser los pasos del Omni Invisible. Para nada, la momia. Sí, tiene que ver esto y aprender un poco. Buenas noches Screamers y bienvenidos a una nueva review. Mi nombre es Rodrigo Gilgueto y hoy estoy con Yardi solamente. Buenas noches, si Fer no estaba porque estuvo de vacaciones. Está de vacaciones, ya está por volver así que nos encargamos por ahora a nosotros hasta que vuelva él y después volveremos a ser tres. Pero bueno, somos dos esta vez y queríamos dar una review puntual. Íbamos a dar una review puntual pero tuvimos un par de problemas técnicos y se nos demoró. Básicamente tuvimos que rehacer el episodio y por eso esta intro así. Pero igual la estamos sacando relativamente temprano, no fue lo que pasó con Drácula que viene un mes más tarde. Sí, dentro de todo se atrasó apenas unos días de lo que teníamos planeado, problemas que le pasan a todo el mundo. Claro, entiéndanos la edición. Somos un equipo chico, no tenemos grandes productores atrás y nos vamos manejando nosotros. Y bueno, fue algo que no pudimos prever. Pero bueno, estamos acá para hablar del Hombre Invisible así que querés vos hallar y traer un poco de la sinopsis, de qué trata esta película. Y sí, básicamente protagonizada por Elizabeth Moss y ¿cómo se llamaba? Oliver Jackson Coen. Básicamente es una película dentro de lo que es una relación bastante abusiva, se puede notar, donde la chica escapa. ¿Me olvidé el nombre de la protagonista? Cecilia. Cecilia, que después vamos a hablar del nombre también. Se escapa y su pareja parece que se suicidó y a partir de ahí empieza a ser acosada por un Hombre Invisible. O eso es lo que ella dice y todos los demás la miran con escepticismo. Claro, básicamente es una mujer saliendo de una relación tóxica más que tóxica abusiva y como el Hombre la sigue acosando, por así decirlo. Es una remake, básicamente, o un reboot, ya hoy en día creo que no se ve todavía la diferencia. Remake sería como que todo gira en torno exactamente. Entonces es un reboot. Es un reboot, o sea es el concepto, pero adaptado. Exactamente, es un reboot de una película de los años 40 barra 50, es uno de los famosos monstruos de Universal. Ese como intento de universo cinematográfico que quiso hacer Tom Cruise con la momia, bueno, es un monstruo dentro de todo este universo, pero es una película aparte. Ese universo de Tom Cruise, quiero que lo sepan, está muerto. Esperemos. Bien enterrada. Bueno, justamente es un reboot de una película de los 50 que es a su vez una adaptación de un libro. Es más, si mal no recuerdo creo que es un libro de Wells, esto lo vamos a estar comprobando a lo largo del episodio. Pero bueno, como bien menciona Yardi, es una adaptación bastante moderna y bien hecha a los tiempos modernos, en mi opinión, ¿no? Sí, sí, o sea, la verdad es que trae todo lo que es otro enfoque, o sea, siento que antes, por ejemplo, bueno, estaba mucho en la temática donde, bueno, la película original que era del 50. Básicamente, más o menos. Con toda esa cuestión de lo que era la guerra, todo lo que eran los experimentos y las cosas nucleares y todo, que mucho del terror giraba en torno a eso. Y hoy día estamos en un periodo donde lo que prima principalmente es la tecnología y acá agarra un poco de desenfoque. Perdón, acá acabo de averiguar, es una película del 33. Ah, 33, apa. Mucho más temprana y la novela es justamente de Herbert Wells, una novela mucho más vieja todavía, del siglo XIX. Pero es verdad lo que vos decís, previamente toda esta idea estaba, toda una idea justamente más de experimento, de la ciencia, y esta es una adaptación mucho más moderna que, sin entrar en spoilers, próximamente pondremos la alarma y ahí empezaremos a profundizar en todo. Pero mucho más actual, no solo justamente en todo el tema del monstruo de por sí, sino en las temáticas y las situaciones que plantea. La idea es bastante actual, justamente es un tema de discusión muy actual de lo que se está hablando hoy en día, no solo en la Argentina, sino en el mundo. La violencia sobre la mujer, la relación abusiva, incluso hasta cierto punto de un embarazo no deseado se menciona en una etapa. Es más, desde el principio con un par de escenas que te muestran, o sea, justamente la decisión de tener o no un hijo. Así que me parece una película muy bien traída a los tiempos actuales. Sí, la verdad, o sea, toma, y aparte hay películas que bueno, justamente como Drácula lo intenta traer a tiempos actuales y siento que falla, pero le quería clavar al ángulo y la tiró a la tribuna, a la pelota. Acá siento que realmente estos temas los aborda muy bien, con mucho respeto, no lo sobredimensiona ni tampoco los omite. Es como que está consciente de las cosas que quiere transmitir, lo sé bien, no sentís que forzado, la verdad que se trabaja bastante bien el lugar de lo que es la relación entre la pareja y ella. Claro, y el ejercicio de poder entre ambos, de cómo uno ejerce poder sobre el otro. No, pero es correcto lo que vos decís, no sobredimensiona los problemas ni exagera, los toma con respeto y lo hace de una buena manera. Volviendo, antes de seguir profundizando en esto, para aquel que quiere saber un poco más de la parte técnica de quienes están involucrados, como bien menciona Yardy, los actores principales, la pareja principal es Elizabeth Moss, quienes muchos la conocerán, como yo la conocí por Peggy en Mad Men o en The Handmaid's Tale, pero para aquellos que están más en el mundo del terror, participó de la película Us, la última película de Jordan Peele, era la pareja vecina, perdón, no vecina, la pareja amiga de los protagonistas. Y por otro lado tenemos a Oliver Jackson Coen, quien protagonizó, vos me dijiste Yardy, la maldición de Hill House. Sí, era uno de los cuatro hermanos, el menor. El menor de los hermanos, así que es una pareja ya metida en el mundo del terror y con cierta experiencia. El resto del elenco, creo que lo habíamos mencionado antes en nuestra primera versión, no es tan conocido, son actores que tal vez no los reconoces de otras películas, pero que hacen un buen trabajo. La verdad que las actuaciones en general es uno de los puntos más fuertes de la película, en mi opinión. Sí, se sostienen bien. Obviamente que te das cuenta que Elizabeth Moss tiene un gran protagonismo y lo hace muy bien en la película. Sí, está en escalón por arriba, ¿no? Sí, pero igual aún así el resto, o sea, justamente el resto de los actores logra que se sostenga el verosímil, que al fin y al cabo es lo más importante, los actores más secundarios, lo importante es que logren sostener la película y el protagonista es el que se encarga, es el que reluja en todo caso. Absolutamente, y sí, ya de por sí, para aquellos que la han visto antes saben que es una, o por lo menos se mostraba como una buena actriz, y acá, es más, tiene muchas escenas en solitario bajo esta idea de, está o no está el hombre invisible conmigo, y las lleva muy bien. Bueno, y esta película la dirigió Lee Wannell, quien ya está mucho más metido en el mundo del terror, básicamente es un nombre del mundo del terror. Y acá en el podcast también hablamos bastante de Lee Wannell y de... De James Wan, porque justamente son una pareja de amigos que vinieron de Australia y se asentaron en Hollywood con una película, tal vez no la conocen, pero es El Juego del Miedo, básicamente escribieron, co-escribieron, y Wan dirigió la película y Lee Wannell actúa, es el personaje Adam que se encuentra en el baño en El Juego del Miedo 1, vos no la viste, ¿verdad, Jardín? No, habéis dicho que era el fotógrafo. El fotógrafo, exactamente, el fotógrafo que está en el baño del Juego del Miedo, ese es Lee Wannell, y bueno, juntos la escribieron, y uno delante de cámara, uno detrás de cámara, pero hicieron la película, bueno, después siguieron participando en toda la saga, por lo menos de producción, y después se fueron a otra película importante, que también tenemos un episodio, hicimos un episodio completo hablando de toda la saga, de Insidious, en la cual James Wan y Lee Wannell escribieron juntos el primer y la segunda película, James Wan dirigiendo, y Lee Wannell de vuelta actuando en el papel de Spex, si mal no recuerdo, uno de los ayudantes de Elise la misticista, se le podría decir, la mujer con contacto paranormal, es uno de sus ayudantes, así que siempre fue esta dinámica de uno actuando, otro dirigiendo, y los dos escribiendo, pero en Insidious 3, si mal no recuerdo, Lee Wannell, bueno, James Wan ya había dado un paso al costado, se metió en hacer el universo del conjuro y todo eso, y Lee Wannell decide dirigir, y esa fue la primera película que dirige, y para hacer la primera película, una película decente, pueden escuchar en el episodio, volvemos a mencionarlo, nuestra opinión con respecto a la tercera película, después de venir de dos pelis muy fuerte, pero es un trabajo más que decente, para hacer su primera, y le tomó el gustito, porque bueno, después dirigió Upgrade, que es una peli de acción barra ciencia ficción, no tendrá crítica porque no está en este podcast, pero tiene muy buenos comentarios para aquellos que la quieran ver, y ahora sí volvió al terror, esta es su tercer película dirigiendo El Hombre Invisible, y la verdad que muy buen trabajo, siento que mejoró mucho con respecto a Insidious 3, y hizo una peli concisa, hablando de la dirección. Es sólido, o sea, está bien la película, tampoco de nuevo, yo creo que tampoco es que son esas películas que te explotan la cabeza, o sea, en el sentido de que tampoco busca hacerlo, creo que es una película de terror, con un formato de los más clásicos, no es lo que vemos en cine de autor, a veces como Ari Aster o todo, pero está bien, realmente está muy bien hecha la película, no sé cómo expresarla de otra manera, es como que está muy bien hecha. Claro, si estuviera Fer tal vez daría términos más artísticos y técnicos, pero para nosotros es una peli muy bien dirigida, y vos me lo mencionaste, y ahora también medio lo dijiste esta idea, de que, bueno, no es cine de autor, pero se nota cierto como rasgo característico en su forma de dirigir, ya también con la idea de Insidious 3, y en su forma de escribir tal vez, con estas ideas de planos largos, que también se veía mucho en Insidious, Sí, como a veces la cámara, medio a veces la cámara como apuntando a los personajes, como viéndolos. Claro, más que como una figura omnipresente de la cámara, como un testigo ahí, como que está metido, y acá se nota mucho. Bueno, justamente hay varios planos acá que parecen, con esta idea de está o no está el hombre invisible presente, es como la cámara toma el punto de vista del hombre invisible, hipotéticamente, ¿no? Sí, sí mismo, bueno, hay como dos tipos de tensiones, que una es justamente donde sentís que estás viendo todo lo que ves a través de los ojos del hombre invisible, y también hay planos donde vos sentís está el hombre invisible o no, es como que, como si, a veces siento que el punto de perspectiva, no sé si estoy hablando correctamente, está como vacío, pero en realidad sabés que ahí está, es como que te enfoca la cámara de una manera que sentís que... Claro, tenés la tensión o la duda de ¿está ahí presente? Bueno... Sí, sin nada, la película logra un montón, solo con una... Es como que, no sé, pero lo lograban transmitir, no había nada, y vos sabías que había ahí algo. Bueno, nosotros fuimos con nuestro grupo de amigos, con los que creamos la idea de Scream Queens, y me acuerdo que a uno de los amigos le decía, tipo, ¿está ahí? ¿está ahí? Y me decía, yo no veo nada, ¿no? Pero te juro que se movió algo, y te genera justamente esa duda de esos espacios vacíos de ¿está presente? ¿no? Nos estamos volviendo locos con Cecilia, así que muy interesante la manera en la que la dirigió, para destacar, y fue sumamente barata, fue una película que si mal no recuerdo los datos que investigué, que no te voy a decir si mal no recuerdo porque lo tengo acá escrito, pero fueron 7 millones de producción, o sea, los gastos de la película, que obviamente ya los recuperó y los pasó, y Universal, la verdad, le dio la mano. Además, para los que no lo saben, ya Universal confirmó que Lee Wannell va a seguir dirigiendo películas de terror, así que por ahí posiblemente tome nuevas películas de los monstruos clásicos y las adapte al mundo actual, a la sociedad actual, y yo, bienvenido sea. Sí, sí, o sea, la verdad que estaría bueno ver un poco, bueno, vos hablabas del monstruo de la laguna. Sí, la criatura de la laguna, me interesaría verla en un momento más actual. Es divertido, yo creo que si se lo hace bien, está bueno tanto ir actualizando y reactualizando un poco los monstruos más clásicos. Haciendo un reboot, porque la realidad es que, por ejemplo, en la primera década del 2000, hubo muchas remakes, tipo, no sé, la de Freddy Krueger, también Halloween, también incluso la masacre de Texas, y todas fueron como tratar de hacerlas lo más parecidas posible, como mucho agregar algo más al pasado, cuando tal vez lo mejor que podés hacer es tomar eso como inspiración, respetarlo, pero hacer algo adaptado al tiempo actual, no seguir con la misma idea. Sí, si no, para eso es lo original y listo. Totalmente, que siempre es mejor. Sí. Una cosa que quería comentar es, justamente, bueno, ligado a todo lo que decíamos de los planos y todo, bueno, que ahora capaz va a tener un poco de relación con el capítulo que vamos a sacar próximamente, con la cuestión de los sentidos, toda la cuestión de ver, que vos decías, bueno, me habías dicho en el episodio original, eso de que el personaje Cecilia, que le dicen sí, como del verbo ver en inglés, todo gira en torno a la vista. Después... Queremos, querés, alarma, alarma de spoilers ahora mismo, y por favor, Charly, pasa eso. Sí, bueno, justamente, es la cuestión de lo que es la vista y las cámaras y toda la perspectiva... Está muy presente en la película. Está totalmente presente y se había, bueno, se había hablado un poco de una analogía o metáfora con el gran hermano, o la cuestión de, bueno, justamente, se entiende sola, si alguien leyó 1984... La idea de vigilancia. Sí, la idea de vigilancia lo va a entender, ¿no? Tampoco tengo que profundizar demasiado. Y esto se ve, más que nada, ya que entramos en terreno de spoilers, al traje, básicamente, el traje, lo cual me pareció tal vez lo más original de la película, no solo todas las referencias a la relación abusiva y eso, sino lo más actual, fue que el hombre invisible no es un experimento fallido, no es como pasó a principios del 2000 con Hollowman y Kevin Bacon, que se inyectaba algo en la sangre para hacerse invisible. Acá es un traje, un traje bastante original que está hecho por cámaras, lo cual le permite ser invisible y eso es increíble. Sí, una cosa que igual me quedé repensando, ¿sabes qué? No sé, es una teoría, ¿eh? Porque yo no tengo, no me pasa esto, pero siento que ese traje le podría causar tripofobia a alguien. Como que cuando lo ves bien, es como medio raro, todas las texturas raras. Todos los puntitos, agujeros, sí. Puntitos y agujeros, todo dando vueltas. Me quedé pensándolo eso el otro día. Y la verdad que puede ser. Si alguien tiene tripofobia, que nos lo confirme, ¿puede ser? Por favor, vean el hombre invisible y digan, No, si genera o no genera tripofobia. Pero volviendo a esta idea, justamente este hombre invisible, que es un hombre hecho de cámaras, que te está vigilando, o vos no sabés cuándo te vigilo o cuándo no. O sea, la sensación de estar siendo vistos por una persona que realmente no conocemos está presente a lo largo de toda la película. Yo creo que todos los planos, por ejemplo, de... El plano que más me impactó fue el que ella está queriendo hablar, creo, con el policía y su amigo, el que la hospedaba. O sea, su amigo policía y el policía, sí. Y estaba como la cámara, de nuevo, en la esquina, como enfocado a la esquina de alguna manera. Y yo estaba viendo esa parte, que creo que era la parte que vos decías donde se movía algo. Sí, justamente. Yo estaba viendo ahí, porque yo sabía que él estaba ahí. Y no había nada, y en realidad... Pero lo hacían de una manera que justamente todo ese juego, la verdad que... Bueno, y ella misma diciendo, no, no te puedo hablar ahora, como hablando en voz más baja. Estaba muy presente. Y bueno, lo más evidente dentro de esto es cuando ella apenas se escapa de la relación que tapa la cámara de la computadora y eso. Bueno, la sensación de vigilancia, presente. Sí, sí, está en todos lados y desde... Bueno, cada vez más, justamente. Dato de color, 1984 en realidad es un libro adaptado de otro libro. Donde era un libro de un ruso que se llamaba Yevigeni Samyatin, creo que era. Donde las casas eran vigiladas, en 1900 se escribió el libro, eran vigiladas a través de que todo era de vidrio. Entonces la gente estaba transparente frente a la sociedad. Y que en 1948 empezaba a haber cámaras, algún micrófono, tal vez, cosas así. Y hoy día, ya en una película así, tenemos la cámara web, el celular, las cámaras de seguridad de la calle. En todos lados estaba el tema de la vigilancia. Y cada vez se incrementa más. Bueno, eso también da un poquito de miedo. El verdadero terror. Sí, cuando decís, ah, che, qué gana de comer una hamburguesa. Y después te aparecen propaganda de hamburguesa todo el día. Es bastante... Presente, sí. Totalmente, toda la duda generada entre me están vigilando o no. Y que se presenta en la película como... Yo, vos me decís que alguien te está viendo, pero yo no lo puedo ver con todas las cámaras y todos los elementos tecnológicos que tengo para todas estas herramientas que puedo utilizar. Así que eso fue muy interesante. Y también destaco bastante el plot twist final. De que no había uno, sino dos. Que el hermano estaba ayudando al hombre invisible. Me parece bastante original. O sea, no fue ni esos plot twist que decís qué, de dónde lo sacaron. O sea, estuvo construido, pero al mismo tiempo podría simplemente no haberlo sido. Y la película... Y fue como un agregado que fue como, bueno, esto es interesante. Claro, bueno, no me lo esperaba, claro. Sí, y justamente lo que habilita a la última escena. A lo que es el hecho de que después la pareja termina pareciendo todo inocente y como, ah, yo estaba encerrado y no sé qué. Y la escena final. Y dice la palabra clave, que es la que sin decir nada le dice que... le dice todo. Completamente. Creo que eso me gustó mucho, que eran personajes inteligentes. Tanto Cecilia como el marido. No eran personajes como, ah, te voy a revelar mi plan malvado. Ah, te voy a revelar mi plan de heroína de cómo me voy a escapar. Ni te voy a contar todo. No eran expositivos. Justamente sabían manejarse frente a cámaras y sabían manejarse entre ellos. Sí, sí. El tema... Es como que igual al principio sí, qué sé yo. Es como que ves el traje ahí colgado. Yo ya di algo ahí, tipo, ese espacio en blanco y dije, hay un traje. Obvio, sí, totalmente. Pero se construye bien y cuando lo deja el traje dije, bueno, lo está dejando acá, lo va a volver a agarrar en otro momento la película. Como que estaba atento a eso. Y estuvo bien, estuvo bien construido. Hablábamos en chiste, era que cuando terminó yo pensaba que iba de la nada a aparecer, no sé, un tercer hombre invisible. Porque empieza a subir la tensión, la tensión con la música. Sí, la música se hace mucho más fuerte. Sí, sí, se pone al palo y yo dije, no sé, yo siento que ahora, no sé, se le rompe el cuello a la piba porque un hombre invisible le acaba de quebrar el cuello. Y se termina la película así, como que más de una persona le pasó, de nuestro grupo de amigos algunos estaban diciendo. Sí, uno de los chicos cuando muere el marido dice, hay un tercer hombre invisible en la sala de cine. Por favor, ¿qué película estás mirándole? Y en la mitad. Pero bueno, generaba la duda en su momento. Fue bastante bien, nunca subestima. A ver, no te deja todo obvio, tampoco te complica demasiado las cosas. La película es como que el espectador lo respeta. Sí. Es aplaudido eso, es necesario hoy en día en películas. Más en las de terror que cada vez te lo hacen más obvio. La idea de ponerte un asesino y eso. Es que justamente acá juega con la idea de si sí, de si no, qué sé yo. Obviamente que uno sabe que está viendo una película de terror y sabe que hay algo, de verdad. Sabe que hay algo de terror. Pero nada, está en ese sentido bien construido. Y bueno, entonces, a partir de su última frase, Yardi, ¿qué puntaje le pones? A ver, medio como que me descoloca un poco, pero es interesante, está bien construido, no es nada loco. Al mismo tiempo, justamente no es una película que me dejó impactado, pero de nuevo, trata temáticas muy bien, la relación de pareja la hace muy bien. Todo lo hace muy bien. No me explotó la cabeza ni vi tampoco algo que me haya dejado como pensando. Fui, me asusté, fue tensa, la disfruté. Hay cosas que no me gustaron como, qué sé yo, que siempre, igual es en todas las películas de terror. Cuando el personaje principal se quiere explicar de, che, me está pasando esto, y en vez de decir, ¿qué es eso del medicamento que decía? Claro, que lo explicaba todo mal. Sí, que era como, se me cayó el medicamento en la ruta, ¿cómo llegó a mi baño? En vez de, ay, yo perdí esto y no sé, y lo encontré. Explícalo bien. Pero, o sea, que eso es algo que ya es una cuestión mía. Pero, de nuevo, toca, todos los temas que toca los toca muy bien, y está bien hecha. No sé, yo no me acuerdo que le había puesto, pero quiero ponerle lo mismo que le había puesto la última vez. Sí, un 8, un 8. Está, o sea, no llegaría al 10 porque tampoco hizo algo que me flasheé. Como que siento que el 8 es como lo sólido, tipo, está perfecta la película, pero no hizo nada arriesgado. Como que, es una película clásica de terror, muy bien hecha. Sí. Sí, completamente. Todas las partes técnicas yo no tengo nada para criticarles, y el 8 me parece más que una buena nota. Y hasta este momento, es la película que más me gustó de terror que viene en el 2020. Todavía quedan películas, faltan muchas por ver, pero no es nada malo para decir, terminando el primer trimestre, el hombre invisible es de lo mejor que viene. Sí, sí. Así que bueno, entre los dos, un 8, un gran puntaje para esta película que se la recomendamos a todos. Que si alguien la ve y tiene tripofobia, por favor, díganos si lo sintieron o no al ver ese traje. Y no hay mucho más que decir, solamente lo que ya todos saben para cerrar estos episodios. Tenemos Twitter, que está súper activo ahora. Tenemos Instagram, síguenos también ahí. Tenemos YouTube, estamos haciendo un rebranding, pero por ahora nos pueden buscar como Ramea Secas, así que búsquennos como Ramea Secas. Ya estamos, ¿no? Creo que presenté todo. Eso es todo, Screamers. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!